En Fantastic Four número 588 volumen 1, los cuatro fantásticos están viviendo el duelo de la pérdida de uno de los integrantes de la familia. Johnny Stormal es la antorcha humana. El hijo de Reed y Sue, Franklin, se encuentra en lo alto de la torre Baxter y Spider-Man llega a visitarlo. Spidey le pregunta que cómo se encuentra. Franklin responde que no ha podido dormir, que ha tenido pesadillas. Spidey le responde que sabe lo que siente, le sugiere que vayan a despejar sus cabezas y Franklin acepta. En el camino, Peter le sugiere a Franklin que vayan por un par de hot dogs. Franklin no tiene hambre, pero aún así acepta. Ya sentados en lo alto de un edificio, Franklin disfruta de su hot dog junto con Spidey. Mientras comen, Peter le comenta lo sucedido con su tío Ben, el que no ha pasado un solo día en el que no piensa en él, pero este ya no se pone triste al recordarlo. Peter sabe lo mucho que Franklin amaba a Johnny y le menciona que tomara tiempo en poder superarlo. Franklin le agradece las palabras de Parker y le cuenta que él cree que pudo evitar la muerte de su tío, y Spidey le responde que él también pudo evitar que su tío muriera. Franklin le responde que por qué no lo hizo, y Peter le responde que por qué era joven, porque no tenía lo importante de la toma de decisiones, porque tenía que entender que cuando tienes un don especial no se debe pensar en ti, tienes que saber lo afortunado que eres en tener esos dones, de cuánta gente puede beneficiarse de ellos en la forma correcta. Franklin no entiende y Peter le menciona que ya es tiempo de llevarlo a casa, pero antes de irse, Franklin le pregunta que cuál es el nombre de su tío, y este le responde que Ben. ¿Qué tal? ¡Gracias!